¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo cómo hacer bálsamo labial casero. En este caso lo vamos a hacer con color y es muy sencillito y necesitamos muy poquitas cosas. Básicamente necesitamos vaselina y una barra de labios que nos guste o una barra de labios que no utilicemos pero nos guste el color o lo que sea. Un botecito, en este caso yo voy a utilizar este que lo decoré. Una velita y una cuchara. Pero ojo, si eres menor de edad y quieres hacer este bálsamo labial, dale a alguien mayor que te ayude a hacer esta manualidad. Yo en este caso lo voy a hacer aquí con una velita para no mover mucho la cámara ni nada pero lo podéis disolver en el baño María o lo que sea. Pero así es mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero recuerda, si eres menor de edad pide ayuda a un adulto. Coger vaselina. Y ahora vamos a coger un labial que nos guste mucho, que queramos, que nos guste el color. Yo en este caso voy a coger este que doble 7, es este rosa. Y voy a echar un poquito así para que me salga bastante pigmentado. Vamos a encender la vela y vamos a derretir esto poco a poco, que esté todo bien integrado. Y cuando esté derretido e integrado, lo vamos a meter en el botecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya hemos rellenado el tarrito y todavía está caliente, pues lo metemos un poquito en la nevera hasta que se enfríe ese cuaje y ya tendríamos nuestro bálsamo labial listo. Bueno chicas, ya he sacado el bálsamo casero del frigorífico, lo he tenido como 10 minutitos. es este de aquí, como bien estáis viendo, y vamos a pasar a probarlo. Mirad, el bálsamo, es súper suave, no es muy pringoso, a pesar de que lleva vaselina y queda bastante pigmentado porque ya habéis visto que he utilizado un rosa fucsia muy plástico. muy llamativo, pero después los labios quedan bastante natural. Así que nada, ya sabéis que podéis utilizar el color, simplemente sin color, lo que queráis. Y nada, que espero que os guste mucho, que os sirva de ayuda, que a ver si lo ponéis en práctica, a ver qué tal os va. Y que como siempre os digo, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, que os mando un besito muy grande para todos y para todas, y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!